Música Familia, me acabo de enterar de algo muy importante que va a ocurrir mañana a las 2 de la tarde de 2 a 4 en Washington Si eres un boricua que está en el área y puede estar presente, decir presente de 2 a 4 en el Capitolio Delante del Capitolio vamos a hacer una presencia, esto no es una protesta, ni estar quejando, ni exigiendo, es todo Queremos hacer una presencia en el continente para mostrarle al Congreso, a senadores y a hombresistas Que hay una voluntad aquí, hay gente que les preocupa por el futuro y queremos que pasen una ley para proteger a Puerto Rico y reconstruir a Puerto Rico Y necesitamos su presencia, por favor, vengan 2 a 4 en el Capitolio en Washington mañana Música